un saludo tengan todos amiguitos de red, tengan andamos con la paz para que se prendan, andamos más que vendes tenemos aquí el resumen del partido de Cristiano rápido, lo voy a poner rápido para que no me den copyright, Cristiano Ronaldo por suerte marcó hoy su hoy 820 y mi hermano el anasal empató con la vida y con los santos, jugando mal la mala suerte prendía, árbitro argentino, yo no sé que hace el árbitro argentino aquí, talisca le metieron roja, todo un desastre así que vamos allá con el video suave, que hay unos cuantos reguitos que marcar y que decir y que apuntar, golito 820 Cristiano Ronaldo, los santos babeiros y rompe récord de partidos de años seguidos marcando, esto no lo voy a poner ESPN, nada más que lo voy a poner nosotros los fanáticos cristianos partido de Cristiano, más o menos, aunque salió mejor del partido, supuestamente, así que vamos allá con el suave, suave, suave bueno, bueno, bueno tenemos partido de Cristiano Ronaldo, dos santos babeiros, cosqui, con los anasalitos bien bonito y bien sabroso, vamos a pasarlo para arriba está Cristiano de capitán, empezaba la pampara bien bonita, la primera que tenía Cristiano era esta, pero era all side, y se la cantaron y dijo, pero porque coño, all side, all side después tuvo alguna que otra el anasal jugó muy mal, este es un regate bueno del cristiano aquí, donde se va de la marca rápidamente, que pasó el anasal, eh, tuvo 58% del balón, 42% para esta gente 6 tiros a puerta de los pelagatos del anasalito, los 18 rematan en total 6 tiros a puerta, y 7 rematan fuera, Cristiano Ronaldo, ahora vamos a la estadística de Cristiano Ronaldo, que fue capitán de la vida, seguimos con el, con la pampara eh, un desastre los centros de esta gente que han sido una basura, y el gol así viene el gol, así viene el gol, viene el gol de los pelagatos, mira lo que hace el portero Rossi, es un portero mediocre mierdero, subterrestre y la gente, mira, ¿se han ocupado el portero? un portero de calidad, no volea la pelota con forma de bolígol, y después Cristiano de primera tira a puerta, y el portero hace, ay no, no quiero pararla, ¿por qué? sabe Dios por qué, sabe Dios por qué mira lo que hace el portero, la la volea así, recibimiento de libero, para la gente que sabe jugar bolígol, la voleo para el libero, y ahí viene el portero, y mira el portero y dice, ah, no llegué ah, no llegué, ese es el portero que comprobar el azar, miren esto ¿qué es eso, bro? portero malísimo, pero bueno ahí va la vida, Cristiano Rolato le hacen falta, y no le cometían falta, no le eran falta a Cristiano, ¿por qué? porque era árbitro argentino y todo el tiempo empezó a clicar en la cancha por suerte, son muy malos, entre los dos partidos son malos, son malos, la otra que tiene Cristiano, un poquito de cabeza, pero le da rebote al otro defensor, y no lo puede contar bien, así que ese es lo que lo que está haciendo Cristiano en la primera parte, después que está empezando a coger peligro y marca un golito Pauata, golito, bonito y sabroso de Cristiano Ronaldo, pero estaba en onside por supuesto, no hay ningún pie de ninguna defensa, la mala suerte ya empezó a consumarse y Cristiano ha quedado en onside, mira que bonito como la tiró de surda, dio al palo y entró pero el árbitro dice que es onside onside, así que Cristiano Ronaldo el primer golito anulado de la temporada, después viene otro, tiro a puerta, palo, Cristiano y tú dices, ¿la metió? pues no la metió, porque a ver había que tocar la horrazante al primer palo bien, duro, pero esta normal le iba a meter el pie, al medio estaban dos, tres y tres y tres gente y la mandó a volar por arriba no pasó ni siquiera cerca pero se pasó un poquito cerca, a ver la jugada dio palo, había que tocarle a primera así, todo lo que tú quieras, pero es un fallo de Cristiano, esta tiene que meterla, bueno no había tan, no, 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 pero había que meterla arriba nada más, tiró bien arriba, pero había que meterla abajo, no había posibilidad porque este subterrestre le iba le iba, no iba a saltar, lo iba a pasar que no iba a saltar, todos sabemos que no iba a saltar ese subterrestre, pues bueno, Cristiano Ronaldo tuvo la primera ahí, bien bonito y bien sabroso bien sabroso y bien bonito pues bueno, sigue el partido Talisca, ahí viene el gol de Talisca que Talisca marca el primer gol del partido Paguata, toca al medio, mira que bien Talisca Talisca tiró a puerta, le pasó por debajo las piernas porque tiene la suerte, el portero le toca mal y gol de Talisca, perfecto golito Talisca, se empate el partido una a una y sacaba la pampara, ah no, el último minuto del primer tiempo, hay una de Cristiano mira, mira esta, mira esta, mira esta mira esta, mira Cristiano desmarcado mira este portero, avanza ahí, Cristiano solo, por primera vez en toda la liga, y que hace el tipo ¿se la da Cristiano? ¡No! la toca arriba, la toca como el portero y tiene una mierda y Cristiano salta y dice, pero Marco Antonio Solillo y dice, portero coño, mala mía le da remordimiento y dice, pues bueno te la voy a pasar en el próximo minuto y en el próximo minuto se la pasa Cristiano solo y se la metió, ¡No! tocó el palo y la plata tocó el palo y se metió 4 segundos arriba en la disciplina y dice, pero Dios mío Dios mío, sacame la maldición ya y ya estaba descontinuado, ya estaba descontinuado completo, y yo me descontinué con esa jugada, yo dije, no brother, ya que es esto que es esto brother lo peor que le puede pasar a alguien ah bueno, yo creo que este fue el mejor del partido, we expect the difficulty match we win, difficult after de arriba de Cristiano Ronaldo bueno, ahí dice un poquito de basura no sé lo que hablan estos pelagatos, pues seguimos todo el mundo se toca, se lleva las manos a la cabeza ay ya Siri, bueno mira donde la metió en el palo Siri siempre está hablando mierda nada más Siri te odio tanto, se acabó el primer tiempo y todo el mundo se tiró del campo a rezar Cristiano se va así con esa cara diciendo pero que mala suerte tengo brother que mala suerte tengo en esta vida de mierda se va Cristiano, ve el segundo tiempo y pesa un desastre continuo unos centros más de todo el mundo todo una basura, Cristiano se lleva uno mira que bien se la pone la cabeza a Taliska Taliska no cabecea bien porque como es una asistencia de Cristiano no puede contar la asistencia solamente la vida es la maldición de la maldición de Cristiano esto hay que llevarlo en el libro de historia Cristiano vuelve a intentarlo, da rebote de nuevo, después le cae uno arriba esto es falta a Cristiano y sigue la pampara hay un centrico, hay otro centrico a ver ese centro mira, no era falta, no era falta el centro casi la tiene Cristiano le pasó a un milímetro a un milímetro le pasó pero el pelagato delante para el pelagato delante la movió Cristiano tenía ahí su cosito de cabeza pues no pudo tampoco Cristiano seguía la maldición creciendo ya yo estaba viendo mi esperanza mira el golazo que le mete a Talal nasal por supuesto el portero está pintado en la pared le mete un golazo a Talal nasal de eso esquizofrénico de los buenos mira eso mira eso con ese tipo me tira a eso es imparable no era un site tampoco y ahí se empezó a completar el partido 2 a 1 viniendo de abajo y el mundo dice ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues bueno, ¿qué pasó? que el Talal nasal se descontinuó el Talal nasal se descontinuó y empezaron a hacer cosas y empezaron a tirar centro por gusto como unos locos Cristiano se estaba desesperando ya a minuto 75 la pelota seguía los centros no venían la gente un desastre chilena de mierda de Talisca después viene la pampara saca a dos mundos desastre en la jugada esta hay penalti sobre el Abduzcanesque contra Maripozón un penalti claro le mete una patada por el costado gracias a la gente de Twitch y penalti a favor de Cristiano Ronaldo y aquí es donde viene Cristiano Ronaldo a marcar su primer gol de la temporada primer gol de Cristiano Ronaldo y adivinen que hizo Cristiano Ronaldo la falló no, la falló no, la metió y golazo emblemático de Cristiano Ronaldo 820 goles mi hermano en unos cuantos partidos que coño que están diciendo estos pelagatos aquí a ver Ronaldo Ronaldo Gustavo Ronaldo pues bueno ahí tiene el gol de Cristiano Ronaldo y se acabó la historia ¿qué pasa? Cristiano Ronaldo llega a 820 goles con ese penalti bien bonito y bien sabroso 820 goles en la carrera de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro por fin brother marca su primer gol en la liga un gol en en este año 2023 así que rompe récord Cristiano Ronaldo rompe récord aquí lo tienen rompe récord de Cristiano Ronaldo 22 años consecutivos marcando seguido Cristiano Ronaldo en su carrera y en su vida esto nadie lo tiene en el mundo nadie nadie lo tiene miren esto 22 años 2002 3 4 5 6 7 8 9 11 11 11 11 11 11 12 12 23 hasta con año con Kobe marcó Cristiano que era difícil marcar ese año con Kobe y marcó el bicho empezó a volver y con 22 golitos bien bonitos bien sabrosos la tiene y cuando Cristiano Ronaldo ¿qué hizo? Cristiano Ronaldo 125 club y 45 country llegó a 170 diferentes equipos gracias a nuestro querido Cristiano que se lo pregunté tenía la duda y el Cristiano llegó a 125 club diferente marcándole golito y a 45 equipos asistentes en total ¿qué récord más tenemos? Eferinardo tenemos que bueno son el campeón de invierno dicen estos pelagatos así está la tabla de los Alnazarito la tabla Alnazarito 34 puntos tiene nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos bueno el Alnazar y junto con el Alchabat pero el Alchabat tiene un partido de más con 34 puntos seguimos en el top de la liga esto va a estar bueno la tarjeta roja a a a Talisca es fuerte es fuerte la tarjeta roja a Talisca así que yo creo que va a meterle dos partidos o tres 22 años consecutivos esto es lo que dice nuestro querido Adito Vardé Cristiano anotó su primer gol oficial Alnazar llegó 820 goles por su vida 702 en goles con clube tenía 701 en élite ahora lleva 22 años naturales consecutivos marcando anotó su penal 147 de 176 lanzado en toda su carrera ay mi madre bicho está de Weltowski y así es la mutación de Cristiano Ronaldo la mejorcita con 8 puntos a Talisca le bajan por la roja y sale mejor del partido nuestro querido Cristiano Ronaldo usando Averoscoqui en la caseta bueno ahí está nuestro querido Cristiano Ronaldo 8.0 también el Conan que no jugó desastre Luis Gustavo también jugó es un desastre de equipo para que la gente no se me estresen esta es la lo que pone softball 7.1 ahorita está en 7.2 se acuerdan pues bueno le bajan un gol cero asistencia un remate a puerta dos remates fuera uno bloqueado siete intentos de dribbling dos dribbling bien a la altura de Messi está un palo bien a la altura de Messi está 47 toques no está dos pases claves bien a la altura de Messi increíble antes siempre como que la coge con tantos Messi porque softball le puntea a Messi 8.0 por un partido así 8.9 un valor cruzado cuatro duelos de dos ganados 14 valores perdidos perdidos mucho para 47 toques mucho dos fouls y bueno ese es el apuntaje que le ponen estos pelagatos a nuestro querido bichazo y adiós softball eso es para que la gente vea pero la puntuación real es esta 8.2 nuestro querido Cristiano Ronaldo usando Benaltico bien bonito y bien sabroso de Cristiano coge la pelota no celebra no es el primer shoot de Cristiano Ronaldo porque estaban empatando 2 a 2 y habían 7 minutos de descuento por suerte metió Cristiano Ronaldo su bolito bien bonito y bien sabroso esto fue una mano que no cantaron tampoco que le dio por la gana así y este fue el tiro al palo de Cristiano Ronaldo durísimo que el palo se estabilizó y la pelota se llegó hasta arriba hasta lo último increíble le vamos a ver si hay alguna cosita más a ver si hay alguna cosita ahí está tomando nota el pelagato este tan malo que es que es un desastre técnico sigue poniendo la misma basura de alineación y bueno Ronaldo 3 goles y Messi 3 goles en este 2023 adivina quién está finishes bueno Messi tiene 2 goles tiene Messi en la vida real y Cristiano tiene 1 vamos a ver qué es lo que dice Luis Gustavo de Cristiano Ronaldo que estaba diciendo cosita aquí Luis Gustavo de Cristiano dice esto Ronaldo es un jugador que por el ejemplo Ronaldo tenía un pase el pelagato de mierda Ronaldo es un jugador que es un ejemplo para los futbolistas y un fue el creador y entrenador para jugar bajo presión fue creado y entrenado para jugar bajo presión pues bueno un desastre en verdad fue un desastre de partido un desastre de todas las cosas habido por haber es algo horrible vamos a ver lo que pone en las páginas ahí está el tercer legendario poniendo su primer partidito Luis Gustavo ya pusimos la pampara que es lo que dice el tercer legendario sobre nuestro querido se recibe en la casa dice Cristiano Ronaldo acaba de marcar su primer gol con la camiseta del Arnazal el video está en la historia el partido terminó 2 a 2 empate Talizka fue expulsado ahora 820 goles oficiales en su carrera todo el mundo lleva la cuenta bien todas las páginas de Cristiano llevan la cuenta bien menos las páginas de Cristiano las páginas Messi Lover que no sirve 4-3 no ha puesto nada de Cristiano yo creo a ver si puso el penalti pero más nada no pone ninguna cosita linda ya no tienen preparado ninguna imagen ninguna cosa Cristiano primer gol oficial con el Arnazal penaltico penalti ahí como le dicen un partido de Cristiano que no me gustó nada estuvo falló falló a cuna metió a cuna a mí no me gustó a mí no me gustó pero bueno a lo mejor con el tiempo es que estaba muy convirtió a la víctima en número 125 ahí lo tenemos gracias a nuestra querida Ana Rebeca a Ana Rebeca yo iba a decirle a Luz mira si me pillan los nombres la gente a él y María bien bonito y bueno no hay más récord que hay que poner bien bonito y bien bonito ahí está y Spillen poniendo al fin algo bueno sobre Cristiano eternal Cristiano ha marcado en todo como hicieron con Messi hicieron con Cristiano bien y Spillen fue por el club ahí bien bonito y bien sabroso este es un mal entrenador y tenemos un mal de todo Cristiano Ronaldo primer gol primer gol en la temporada bien bonito y bien sabrosa y con el Arnazal comienza la carrera ya oficialmente 820 goles oficiales 702 en club y ahí tenemos toda la pampara de Cristiano Ronaldo el resumen y todos sus goles que lo vimos cada ratito por suerte Cristiano marcó por suerte Cristiano marcó su golito y rompe a Kuno requito bien bonito y bien sabroso el bicho tú sabes cómo está on fire así que vamos a ver cómo es que se viene la pampara ahorita haré un video segundo hablando un poquito más de la Nazarito hablando un poquito más de la vida que nos atrae a nosotros people vayan a probar ese show corriendo y vayan a la camiseta de Cristiano Ronaldo bien bonito y bien sabroso que la tienen ahí para que se la lleven entren aquí a la cosa de la Nazar y le va a llevar directo a la tienda a la cosa de la Nazar a la Lesto y ahí tiene player bicho con el cuello arilipillo tiene 10% de descuento corre para que compre la cabeza de Cristiano y te estrene tu partido con Cristiano comenzó el bicho marcar vamos a ver si viene el segundo partido hoy tuvo varias opciones pudo haber marcado un hatri pudo haber marcado un hatri pero no no estuvo no estuvo la suerte lo está persiguiendo pero vamos a ver si la cambiamos o sea como está mi gente tragamos en seco la vida se nos atragantó por unos momentos a otros y por suerte por suerte Cristiano marcó de penaltico como les gusta a la gente como la gente lo tiene como la gente le molesta a todos los mesiloles le molestan mucho y nosotros somos muy felices con un pole de penalti que digan penalti no importa pero cuenta como un gol de chilena así que me da lo mismo Marco Antonio 820 goles a chuparla como siempre Cristiano va a seguir marcando en esta liga así que para que Messi le alcance a Cristiano tiene que esperar que Cristiano deje de marcar Cristiano deje de marcar entonces Messi ahí puede meter 24 goles sin que Cristiano marque mientras tanto suma uno suma uno y siempre va a seguir a la misma distancia mientras siga sumando así que Cristiano tiene que seguir sumando aunque Messi tenga más partidos para jugar así que brother dale like suscríbete comparte y el partido lo pusimos completo en Facebook Facebook no dio bateo no dio copyright no hubo que parar ninguna vez así que quédese para Facebook te haces miembro del canal o miembro de Twitch la gente que está en Twitch viendo te haces miembro del canal o suscripción de Twitch y cuando seas suscriptor te mando por el por mensaje el link para entrar al grupo de Facebook privado donde se puede poner los partidos de la nasal recuerda que hay que darle like suscríbete comparte a otras redes sociales internet facebook twitter abrazo soy Tomás digo no es buh bye bye y cuando entro me gritan y cuando corro me gritan y cuando paso y le marco y cuando paso regateo y cuando suena toda grata cuando marco y cuando suena toda grata cuando marco y dale chifpa chifpa y dale chifpa chifpa y cuando suena toda grata cuando marco y cuando suena toda grata cuando marco y dale chifpa 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 chifpa